A ver, ¿a tu hijo también le gustan las motos? Explícalo tú, pero vente para acá que no te veas A mí no me gustan las motos, pero me gusta ir con mi padre con la moto, que es diferente Claro Es diferente Porque te dan paseíos Y Kiko te ha puesto buenos días, dos paseíos Muy buenas Kiko Cuéntale, que lo he montado en la moto, detrás, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, mira este furgo Una furgo rosa, la pantera rosa No, pero está chulísima, es como antiguo Le ibas tirando la segunda, iba un poco a la moto para ti Y el tío ¡Casi hace el caballito! No, porque es una fucking bestia La Honda es una fucking bestia Es como fuck, corazón Es como, es como le estiran la segunda y es como fuck Es como fuck Y cuando lo vuelve a hacer es como, me lo grita, me lo grita, me lo grita La mosca, la mosca, esta, 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 ya soy yo la mosca Ya soy yo la mosca Sí Entonces el resumen es eso Pues a él no le gustan las motos Pero me gusta ir con mi padre Le gusta venirse conmigo Le gusta venirse conmigo, echar el rato Hoy, hoy lo he dicho antes, hoy hemos hecho un vlog, un video, lo hemos grabado todo Que ha sido íntegro él, el community manager Entonces, a ver como sale el video A ver como sale, porque yo lo veía por el circuito corriendo con la cámara Hombre, es que si te vas super lejos no llego Entonces, a ver como sale, pero bueno, de ahí vamos a sacar un video Entonces, ¿por qué le gusta venir? Porque ahora yo le dije a Jessy, si te vienes, pues después te invito a comer Y vamos al Plaza Mayor Que es un centro, mega centro comercial que hay aquí en Málaga Para los que no seáis de aquí Mega, hiper, gigante Es como un pueblecito, para que no entendamos Un pueblecito con 100.000 tiendas, restaurantes, supermercados y tal Más grande que algunos pueblecitos Exactamente, entonces, vamos ahí a ir Que yo le dije que lo iba a invitar a comer un keba Porque un día fuimos con Ainhoa, que él estaba en el campamento A comer un keba ahí Y entonces, pues No, yo no estaba en el campamento Tú no estabas en el Pocolo, abuelo, no sé dónde estarías No, eso fue el verano pasado No Pues el verano pasado ahí también lo hicisteis No hace tanto Pues el verano pasado ahí lo hicisteis Sí, me acuerdo perfectamente Total, que le debemos un keba Le debemos un keba Entonces vamos, camino Y dos titas finas Y tita finas, tita fina es una heladería que hay aquí en Femirola muy buena Dos titas finas me debe Que este venano no me he probado ni uno Y vosotras habéis cogido dos Bueno, entonces hoy estamos, pues eso Hemos ido a entrenar Hemos hecho un muy buen entreno, la verdad Muy muy buen entreno Con lo que se ha podido, digamos Yendo sin cubiertas prácticamente Pero buen entreno Y vamos a comer Vamos a comer, ¿verdad? Sí Vamos a comer Que toca... Bueno Te invito yo y me invitas tú Yo invito y tú pagas Vale Buen trato, choca Yo también te lo he hecho Entonces, a eso Pues vamos a comer Vamos a comer, ¿verdad? Sí Estaba por Churriana Tú sabes que el... Pero en el plazo hay muchos sitios ¿Tú quieres keba o quieres otra cosa? Vamos a ver un poco Hay keba Yo hoy me estoy intentando ya cuidar... Podemos, mientras nos damos un pasito Podemos ir en directo Ya, pero bueno Como quieras Yo... Y el centro comercial tiene un parque más grande Que un parque normal Ya estamos cuidándonos un poco la comida, ¿vale? Pero bueno Hoy vamos a faltándolo Entonces, no puedes... Que va dentro de lo malo No es tan malo Hay keba y pizza McDonald's y burger no Porfa, no No soy yo muy... No es por... Un día es un día Pero para comer un burger Prefiero otra cosa A mí tampoco me gusta burger Me gusta McDonald's Pero McDonald's tampoco Me refiero a otra cosa Otra cosa ¿Cuál es tu hamburguesa favorita de McDonald's? Una pizza ¿Cuál es tu hamburguesa favorita de McDonald's? ¿Cuál es tu hamburguesa favorita de McDonald's? La de 1€ ¿Por? ¿Por cuál 1€? A ver, la mía es... Que hemos pagado 9€ por 5 litros de gasolina Tenemos que comer una hamburguesa de 1€ A ver, mi hamburguesa favorita Bueno, en realidad es un menú Pero es lo que me pido siempre Mira, en el IKEA Tenemos delante el IKEA Y tiene un cartel que pone Sale un perrito caliente Pone 100% sabor 0% carne O sea, un perrito vegano vale 50 céntimos Pone 90 ahí Ah, no, de verdad Pone 50 céntimos Ah, de verdad Mi hamburguesa favorita es el menú 4 for you triple De pollo Con salsa de luz Coca-Cola 00 Y más cosas Fuimos un día a comer a un restaurante de hamburguesas Ay, las patatas de luz Que se llama, que está en Málaga Se llama la grillaera Uy, ese me encantó Es que la grillaera aquí Aquí por Málaga Bueno, por Málaga Por Andalucía Sobre todo por Málaga Cuando un tío estaba para allá Se dice que está grillado, ¿no? Tío, está grillado, ¿no? Como está zumbado Está, ¿no? Está grillado Entonces le llaman la grillaera Y te ponían una hamburguesa ahí Había hamburguesa de 18 hamburguesas Hay retos de comida, pero no son diferentes No, los retos de comida eran en otros sitios Había... No, sí había Bueno, total, que yo me pido un pedazo de hamburguesa Que flipas Y cuando lleva un rato Ya este comiendo Digo, Rubén, te estás comiendo mi hamburguesa, tío Te comiste la mía Que era mega triple Famosísima La mejor de todas Y dice, come más que yo, el tío A ver que... Ahora, ese restaurante estaba guay, ¿verdad? Sí, porque es que aparte hacían como espectáculo y todo Y antes se les rompió el culo O sea, se les rompió la ropa por el culo Sí, claro Se han grillado Hacen espectáculo, bailan Se montan al lado todas las mesas A ti te trajeron las patatas en una pala, ¿verdad? Sí En una pala Y empezó a cantar Rubén Empezó Rubén Que ha venido al mejor sitio a comer, ¿no? Sí, ya que sí Todo esto de pegando voz en medio restaurante, claro Ah, y también perreaban en las paredes Perreando en la pared Cosas que yo también hice Ya estamos llegando aquí a... Tenga Al plaza Arica Parkar No diga el nombre, que no lo patrocinan Pero entonces no voy a decir que es el plaza mayor, ¿no? No No puedo decir que estamos en el plaza mayor, chaval Pero lo estás diciendo Pero no lo puedo decir Pero lo estás diciendo diciendo que no puedes decir dónde estamos Pues aquí está, estoy lleno, ¿eh? Nosotros tenemos que aparcar arriba, la furgona acaba abajo en el parking subterráneo ¿Qué parque? Nosotros tenemos que aparcar... La nombre de marca y cosas que decirlas más porque no nos patrocinan De verdad Venga, algún aparcamiento habrá Mira, la matrícula 7777 Ostras Cuatro números siete seguidos No, Liban Porque mira, aquí... Hombre, depende del sitio, a ver Está bien tapado No se ve, está todo con... Con cortina Cortina... Ah, ahora también tenemos que poner esta de atrás Sí, la moto no se ve, ¿vale? Y es que aquí también va a otra cortina Y aquí... Esto es un centro que hay... Mira, aquí vamos a aparcar Que hay seguridad O sea, que no está en la calle, ¿sabes? Hay cámaras, hay seguridad Y la vamos a aparcar súper bien Ahora podemos seguir directo en donde entramos Entonces... No me da... Miedo, entre comillas Eh, saca esta cortina Lo único que falta es esta cortina Que la vamos a echar ahora La vamos a echar... Cuidado que ya sabes que se queda un poco atrancado Y no se ve nada Unos momentos después Unos momentos después... Gracias por ver el video.